Todo un éxito fue la segunda versión de la Inclusión Fashion, el desfile de modas inclusivo que, esta vez, contó con participación de delegaciones de todo el Oriente Antioqueño. Desde el municipio de Guarni nos sentimos muy encantados de haber participado y más pues que hoy tenemos la reina y el rey del Oriente Antioqueño. Estos espacios me parecen muy chéveres porque, aparte de que nos están teniendo en cuenta en la sociedad, nos están dando una participación para sentirnos que somos importantes. Es importante que también la población con discapacidad tenga un evento digno de transmitir, digno de conocer, digno de aplaudir, digno de respetar, por supuesto. La experiencia más linda que uno se lleva es estar vistiéndolos y recibir un abrazo, recibir un yo quiero verme linda como usted o si quede linda, o sea, toda esa pureza es demasiado bonita. Me pareció algo muy extraordinario, de verdad que es algo que valoramos mucho nosotros como empresa, participar como en estos eventos tan especiales de lo que es la inclusión. Hoy en Inclusión Fashion hubo amor sin límites, hubo unión, unión de la región, Oriente Antioqueño, hubo felicidad, estuvimos absolutamente complacidos con cada uno de los municipios que tuvo la oportunidad de venir a esta segunda versión. Este tipo de espacios definitivamente sigue siendo una nota única para que juntos podamos crecer, articular con cada uno de nuestros municipios esta situación hoy de nuestros discapacitados. En otros momentos son con adultos mayores, con niños. Tanto para organizadores, participantes y patrocinadores, el evento es una oportunidad para resaltar las capacidades y la verdadera belleza de las personas que tienen alguna limitación y transmitir a los espectadores un mensaje de que cuando se tienen sueños y el deseo de realizarlos podemos superar cualquier obstáculo. Los sueños sí se pueden alcanzar, por experiencia propia lo digo. La única limitación que tiene el ser humano es decir que no es capaz, pero realmente sí es capaz. Solo que no busca los medios para ser capacitados, entonces uno como persona primero hay que soñar en grande, segundo que todo hay que seguir ese sueño porque el sueño no va a llegar a usted. El mensaje para toda la comunidad es que no discriminemos o pongamos como en evidencia de pronto la discapacidad. Más bien es vernos y verse también a toda la comunidad, a todas las personas de las diferentes instituciones, incluso el municipio. Es una persona que no sé, cualquier cargo que tenga, es un profesional, es un músico, es un trovador. Yo creo que es que esto es un mensaje grande para toda Antioquia que los temas de inclusión deben de seguir existiendo y aún más, deben de sumarse más para que los chicos con discapacidad tengan más oportunidades y tengan más integridad en su vida. Como decía Maritza el año pasado, estos seres no son seres especiales, son unos seres extraordinarios y de verdad que eso es lo que yo veo en ellos. Cuando Maritza el año pasado me hizo la invitación, fue un sí rotundo. Yo dije, Dios mío, qué alegría poder no solo vestirlo, sino poder participar y estar, o sea, ser partícipe de la alegría que se le transmite a estas personitas con este apoyo. Y adicionalmente le transmiten a uno eso, el recito. En verdad son unas héroes, unas heroínas, porque de ellos aprendemos mucho. Nosotros a veces nos creemos demasiado, con muchas capacidades, pero tenemos mucho de qué aprender de estas personas lindas, que no generan sino amor, ternura, cariño. Es una invitación para que quien en su casa tenga una persona con una capacidad distinta, lo vinculen a la casa de inclusión, lo vinculen a los procesos culturales que existan, porque es una manera de decirles, venga, que ustedes tienen mucho por dar. El segundo desfile, Inclusion Fashion, dejó como rey y reina de la inclusión a los representantes del municipio de Guarne, quienes se destacaron por sus atuendos a base de Fique o Cabuya, uno de los símbolos más destacados de la Puerta del Oriente, y que además representaron con orgullo y personalidad a su comunidad. Yo me llamo Andrés Arcega Soleto. ¿Cómo es, tío? Bien. ¿Ensayaste mucho? Sí. ¿Cuántas veces? Eh, dos veces. Y yo me llamé Guadalupe, nada más bien. Guadalupe, ¿usted cómo se sintió? Unía. ¿Muy contenta? Muy contenta. ¿Muy feliz? Feliz. Son una combinación demasiado hermosa, él es su explosividad, ella es muy tranquila. Invitación para todas las personas, marcas, entidades que se sumen a este tipo de eventos es definitivamente apoyar a estas personas que tienen tanto para dar desde el alma. Que nosotros que somos del pueblo y que estamos forjando empresas, que apoyemos el pueblo, que apoyemos todas estas instituciones. Gracias infinitas a toda esta comunidad hermosa granadera por aceptarnos, por aceptar a nuestros adultos mayores, a nuestros discapacitados, por permitir que ellos sean visibilizados. Qué rico, estas jornadas sociales, que son demasiado importantes para mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros habitantes. Agradecer a Marisa que monta todo este evento y que genera el nombre de Granada, que retumbe las personas. Dice Granada es inclusión y tenemos estas personas aquí hoy participando de distintos municipios. Orgulloso yo me siento de ser todo un campesino, orgulloso yo me siento de ser también granadino. El consejo es pa' que luchen, se lo dice un antioqueño, porque aquel que es guerrero siempre está detrás de sus sueños. Desde ya, Maritza Giraldo, creadora y organizadora de este evento, sueña con la posibilidad de desarrollar el desfile de modas inclusivo con participación de todo el territorio nacional.